pero qué pasa hoy estoy aquí en dulcería rodríguez grábense ese nombre señores a una hora 10 minutos desde la capital al cibao estoy en la carretera duarte en la autopista duarte frente abonado antes de los arroces esto es lindísimo mente porque estoy haciendo este vídeo es un parador el nuevo está bacano el nuevo porque lo remodelaron no porque es nuevo sino que voy a comprar los dulces más buenos del país ya qué pasó la llave la tuya mira a ver si la dejaste allá metido yo cerré la puerta bueno mi gente una pausa entonces vamos a chequeen ha quedado yo nunca me había parado aquí viene a comprar unos dulces mire dulcería rodriga cuatro años como así varón 4 años bueno estas son las cosas que pasan solamente aquí en repelicó dominicana todo el que está vivo le pasa esto el rico se siente y me llorar eso que lo que quiere te salvo vamos a ver pero como que más me sorprende que así yo me voy tranquilo hace mi programa el hombre se monta en su vehículo y mi madre deja que suba zapatero rendió ya el final oye americano americano bueno vete con dios mi hijo y te bendiga pero digo tu mamá que te rescate se fue el hombre bueno mi gente estamos aquí en el restaurante que ellos tienen pero esto es un parador específicamente vamos a verlo dulce usted va a ver qué chulo todo eso este barón miren que a pero esto está chulísimo este retorno citó aquí usted tiene de todo o sea que usted puede venir comerse su comida y pedir comida la carta especial del día y todo pero lo que más me gusta a mí son los dulces chequen los dulces aquí esto lo mapa vamos a seguir viendo papá vamos a ver qué yo consigo aquí todo se me encanta cajul con leche perfecto miren este mix el final este tiene uno de cada uno creo que es el que me voy a llevar para probarlo todo pero ahí están los dulces de jazzy excelente igual miren qué precioso caer estas galletitas nítido para picar y nítido 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 señor vamos a darle las nueces hoy en mi eres muy importante esto me gusta voy a llevar una cosita de esa a su mecha marimal señores que tienen que venir aquí a dulcería rodriguez porque aquí lo que hay aquí es barato mire este es uno de mis favoritos pero hay uno de dulce quemada con con de leche señores los precios que me gustan de aquí es más barato con otro lado yo me paraba allá adelante para allá adelante es más caro loco y que tú sabías que allá adelante es más caro es que el dulce este es más caro vamos a ver tengo este vamos a ver crema de leche chicharrón de leche dulce naranja le voy a llevar ese a Quintino dulce naranja quiero unos cajuil me gustan que tienen cajuil miren a 200 bueno de 80 pero esto ya no lo hacen aquí estos son otros sufridores estamos llevando uno de este las grasas salsa pasión de fuego estas son la mermelada miren que a pero nada mi gente venga aquí dulcería rodríguez es lo que le acasen coincidencialmente me paré aquí y encontré a un pan amigo quedado 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 y lo llevé buscar gasolina pero nada vamos a esto tengo un dulcito aquí vamos a ver otro dulcito crema de leche miren ese dulcito de ahí uuuh que rico de naranja vamos a coger mix y luego vamos a ver el de dulce mi gente yo di que estoy a dieta pero hoy yo voy a romper la dieta mi gente así que se va a esto la canquilla de coqui por aquel lado bueno coqui te apuestas picas no hay canquillas para ti dulce leche dulce leche naranja rellena señor aquí toda la bebida de dulce artesanales eso es lo que me gusta esto me hizo el día pero tiene uno de cada cosa aquí verdad como se llama esto mix milk fuel necesito los lentes ¿cuántos vengo? ay gracias a dios yo nunca me he parado aquí la primera vez que yo me pago pero si sé que son buenos pues yo lo compro para mandar a los estados unidos bueno mi gente ya cumplí el propósito ahora vamos a comer un pedacito porque esto hay que probar pero no se puede quedar así hoy me toca hacer comida trampa porque estaba dieta he trabajado alrededor de 10 libras, que te opinas, es como si fuera una cinta, como si fuera un tejido, buenísimo, este es bajito en azúcar, la persona diabética creo que lo pueden comer, y usted va a decir si, pero es de leche, bueno, tiene poca azúcar, yo voy a ver ahora, quiero mandar un saludo de agave ya, de Estados Unidos, también a la gente que siempre me hacen preguntas, que se suscriben en mi canal, todos los panamíos, pero hoy el mix, dulcito de leche, un dulcito de leche quemada, esto es con ponete, esto se le dicen raspado, eso lo que tiene alrededor, es de agua, ahí tengo una paleta, aquí tengo, dulce de coco quemado, del bojón de leche, dulce de naranja, mi madre, wow, más para abajo, este dulce de leche con piña, no, dulce de leche, bueno, no tiene, no tiene nombre este, pero esto es como una piñata, o sea, que usted lo puede comprar, tiene alrededor de 8 pedazos de dulce, tiene la presentación muy ápera, este es buenísimo, este yo lo he probado, este es el de coco, bueno, bueno, mi gente, esto es Dulcería Rodríguez, está precioso, está amplio, amplio parqueo, usted puede venir con su familia, y es más barato, que usted comprarlo en el almacén, o en una tienda, les recomiendo que vengan aquí, a Dulcería Rodríguez, mmm, ¡Mmm!